¿Cuál es la situación actual de las drogas blandas en España? ¿Qué futuro les depara? ¿Existen alternativas? Nos hemos reunido con el gerente de una asociación de dispensación de este producto para que nos explique por qué la ley propicia que no nos pueda conceder la entrevista a Rostro Descubierto. Buenas noches. Vengo aquí a explicaros por qué abrir una asociación y qué es una asociación de marihuana. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro siempre, en la que aprovechando un vacío legal, creamos un local, un espacio en el que se dispensa marihuana, tanto a personas que tienen la tarjeta para la marihuana medicinal, como a otros clientes que al llegar firman un contrato y con él aseguran que son adictos a la marihuana. Tenemos una política de dispensamiento. A la asociación nunca se va a pillar, sino que allí dispensamos. Y está destinada al consumo en el mismo local. No nos hacemos responsables de cualquier cosa que se haga con la droga fuera. Si en algún caso un cliente sale y le pilla a la policía afuera, nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, que siempre se hace, pero la asociación está destinada a que se consuma la droga dentro. Las asociaciones se crean aprovechando un vacío legal que existe en cuanto a la legislación sobre la droga. La verdad es que están muy perseguidas por la ley, pero al estar destinadas a un propósito que no es malo, porque nosotros también dispensamos marihuana para aquellos que la necesitan. Si vienes con el carné firmado por tu doctor de que necesitas marihuana para cualquier tipo de dolencia, para cualquier tipo de enfermedad, te la dispensamos y encima con descuento, porque se atribuye otra ley y no se vende la marihuana a precio de mercado, por decirlo de alguna manera. Son un problema para el Estado porque todo el dinero que generan es en negro. Nosotros estamos fomentando, por así decirlo, la economía sumergida. Y por eso ahora mismo está muy perseguido por el Tribunal Supremo, se están cerrando muchas asociaciones, se está poniendo trabas a la creación de nuevas y no creo que sea un problema de las asociaciones, sino del Estado que no quiere que esas asociaciones existan. Como gerente de un negocio así, o digamos, no es un negocio, es una asociación, eso ya lo he dicho, sin ánimo de lucro, creo que el futuro avanza hacia la legalización de esta clase de drogas, la marihuana, el hachís, drogas blandas, por así decirlo. En países como Estados Unidos, en varios Estados Unidos, Canadá, Uruguay, se ha legalizado la marihuana y ahora puedes ir a una farmacia y comprar una determinada cantidad al mes o a la semana y yo creo que eso de verdad no hace daño a nadie. La sociedad debería avanzar precisamente hacia una legalización progresiva de las drogas. Aquí en España no interesa la legalización de la marihuana precisamente porque es una droga que tú la puedes plantar en la terraza de tu casa. No habría una gran empresa que podría explotarlo, no es un producto como las pizzas de Casa Tarradellas, que necesitas una cadena de montaje, una clase de objetos para su producción. La marihuana la puedes plantar tú en casa, consumirla, venderla y no interesa. Además, la legalización de las drogas es probablemente la única solución para acabar con el narcotráfico. Aquí en España no afecta tanto, pero en países como Colombia o México, que es un mal endémico, que está muy introducido en la sociedad, que provoca miles de muertos, es la única solución, la legalización tanto de la cocaína, de la heroína, como de la marihuana y el hachís. No es moralmente ético, pero es la única forma de luchar contra esos cárteles, contra esa gente que aprovecha, que comercializa con droga y que se está haciendo multimillonaria. Pablo Escobar, hubo un momento que se ofreció a pagar toda la deuda de Colombia a cambio del perdón. Eso nos dice mucho del dinero que podría generar la legalización también de las drogas, además de que se podría ejercer un control sobre la población para saber lo que consume, lo que no se consume, ayudaría mucho al PIB, porque es un producto que si se empieza a vender en farmacias, en tiendas especializadas, comenzaría a tener un impuesto sobre él y, por supuesto, a retribuir al Estado. Gracias. Gracias.